Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Por acá me estoy uniendo al equipo de Esta es tu casa. Qué gusto poder estar con ustedes. Que tengan una semana fantástica, repleta de cosas muy lindas, muy chéveres. Y es muy importante lo que acabamos de escuchar en este momento acerca de, bueno, pues la lucha contra el cáncer de mama. Es algo que no debemos dejar pasar. Así que, por ahí, todas esas recomendaciones que la doctora ha mencionado, por favor, muy pilas. Por otro lado, yo les cuento que como homenaje a Cuenca por su bicentenario, se rescatará la historia del primer vuelo Cuenca-Guayaquil, realizando por Eliud en 1920. El piloto cuencano Juan Rodríguez será quien cumpla esta hazaña a bordo de su avión clásico, rememorando de esta manera el viaje del telégrafo. ¿Cómo lo realizará? Vamos a conocer más detalles. Para Juan Rodríguez, aficionado a la aviación desde pequeño, este será el vuelo de su vida. Cumplirá la travesía que hizo Eliud el primer vuelo Cuenca-Guayaquil. He sido una persona muy aficionada a la aviación cuencano, en la que tenemos esa historia siempre de Eliud, del vuelo al telégrafo en 1920. Yo, hace algunos años, empecé a construir el avión. Es un avión muy similar al del telégrafo. Demoré aproximadamente unos siete años. Su aeronave es un Fisher Flying Classic, un modelo de fabricación artesanal que se asemeja al avión que Eliud voló hace 100 años. El avión es muy pequeño, no tiene instrumentos para navegar cuando está nublado. Y dependo de todo lo que es un vuelo visual, que se llama, en el que yo necesito tener un referente con el suelo para irme orientando. Yo, poseo brújula, no vuelo con GPS para hacer algo similar que lo que hizo Eliud en ese tiempo. Entonces, pienso más o menos hacer una hora, 20, una hora, 30 más o menos, desde Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca. A más de ser una hazaña histórica, se realizará con dos motivos específicos. Rendir tributo a Cuenca por los 200 años y el otro por los 100 años del vuelo del telégrafo. Los aviones sobrevolarán el centro histórico y sitios emblemáticos para que la ciudadanía pueda apreciarlos, lo que consiste en un espectáculo que no requiera aglomeraciones.